Vamos a tener las palabras del ministro Carlos Romero, ministro de gobierno. Desde la instalación de los GPS se ha instalado en 87 buses de las empresas de transporte de Transcopacabana, tanto Transcopacabana Sociedad Anomia como Transcopacabana MIM, en las rutas de La Paz-Oruro-Cochama-Santa Cruz. Estos 87 GPS nos han reportado, bueno, excesos de velocidad en muchos casos, que han quedado para el registro. Hemos pedido a Tránsito que no aplique ninguna sanción porque en realidad estamos aplicando esto de manera piloto. Pero en los buses que se han instalado los GPS en los 87 buses, solamente se han registrado dos accidentes. Si comparamos los hechos de tránsito suscitados en el primer trimestre del año 2012, comparado con el primer trimestre del año 2013, en el primer trimestre de 2012 hemos tenido 92 accidentes. En el primer trimestre de 2013 hemos tenido 52, pero la mayoría de estos accidentes se han registrado en el mes de enero. Desde febrero que empezamos a aplicar el plan piloto, ha tenido resultado no solamente para los buses que cuentan con GPS, sino también para los otros buses, porque ha generado un impacto psicológico, la gente ha empezado a tener más cuidado. La mayoría de estos accidentes que se han registrado es en rutas interprovinciales, en rutas interdepartamentales el promedio se ha reducido a su mínima expresión. Quiero decirles también que saludamos la decisión de los compañeros de la Confederación del Transporte. Nos han hecho entrega de este documento que se había comprometido hace un par de meses, por lo menos atrás. Ha habido rezagos porque, bueno, nos han explicado que han tenido que hacer ampliados por departamentos, explicar, en fin. Ha habido mucho retraso. Pero estamos recibiendo un listado de 773 operadores de transporte que suponen una cifra de 1,191 buses de transporte interdepartamental. Eso es lo que nos están entregando, contemplando Sucre, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija, Villazón, es decir, a nivel nacional. La resolución biministerial, que vamos a firmar a continuación con el Ministro de Obras Públicas, establece la obligatoriedad de la instalación de los GPS a partir de la puesta en vigencia de la presente resolución en el plazo de 90 días posteriores, 90 días calendario. Es decir, en 90 días calendario, deben todos los omnibuses y operadores del transporte interdepartamental haber instalado de manera obligatoria, inexcusable, sus GPS en sus respectivos buses. Para los primeros 2.000 buses que procedan al registro, al trámite de instalación, les dotaremos de manera gratuita, ¿no es cierto?, les dotaremos de manera gratuita el GPS en función del dispositivo que ha sido donado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Gracias a las gestiones y a la gentileza que quiero reconocer públicamente del Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Adicionalmente, en estos 90 días, es obligatorio que todas las terminales de transporte interdepartamental tengan instalados los centros de control remoto, porque aquí vamos a tener cuatro tipos de control. El registro del centro remoto en la terminal, que también estará a cargo de tránsito, el registro del Centro Nacional de Monitoreo del Sismove, el registro de la ATT y el registro del Ministerio de Gobierno. Vamos a trabajar en red y vamos a poder hacer este control cruzado. Sabemos que el GPS va a ayudar, va a coadyuvar en algo en relación a los accidentes, pero se debe dejar muy claro que no es un tema que es el hecho para que se produzcan los accidentes. Vamos a contar con un sistema completo que pueda, en la práctica, explotar todas las bondades y capacidades que tiene el GPS. Es una tecnología de punta. Sabemos y conocemos que es un instrumento importante, pero que se necesita otra serie de medidas para crear las mejores condiciones para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la calidad del transporte interprovincial. En eso estamos de acuerdo también con los transportistas y tenemos toda la voluntad para llevar adelante.